Conoce en qué consiste la reunificación de deudas y en especial sus ventajas e inconvenientes. Si no dispones de suficiente liquidez, puede que hayas recurrido en algún momento a alguna empresa o entidad de cualquier tipo para contratar algún préstamo, como por ejemplo, para financiar las vacaciones, la hipoteca de la casa, la compra de un vehículo, la adquisición de muebles, la vuelta al cole o cualquier otro gasto imprevisto. Por tanto, en teoría podrías llegar a tener varios préstamos al mismo tiempo. Pero tantos préstamos que vencen en diferentes fechas puede complicarte su administración y pago. Pues bien, para solucionar este galimatías de préstamos, tienes la posibilidad de pedir a tu banco o a una agencia mediadora una reunificación de deudas. Con ella conseguirás afrontar el pago de una única cuota mensual cuya garantía será menor a la suma de las diferentes cuotas a las que anteriormente tenías que hacer frente. Así, de esta manera, lograrás reunir todas las deudas para deducir de manera considerable lo que pagas mes a mes a costa de incrementar el plazo de amortización. Es decir, el tiempo que tardarías en pagarla y, por tanto, el coste final de la operación debido al pago de mayores intereses. Sí, todo muy bien. Pero, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues como hemos dicho antes, existen dos posibilidades. La primera de todas es que la gestionen empresas especializadas, denominadas mediadoras, que permiten unificar préstamos e hipotecas que tengas con diferentes entidades bancarias o con diferentes tipos de interés. Y la segunda opción es que las reunifique el banco con el que tengas la mayoría de préstamos o hipotecas pendientes. ¿Y cuál de todas ellas te interesa más? Pues vamos a verlo. La reunificación es un proceso sencillo, pero depende de cada caso individual. La agencia o el banco analizarán tus deudas, los intereses que estás pagando y los plazos de amortización que te restan para, una vez aprobada la operación, comenzar a negociar con las diferentes entidades bancarias las nuevas condiciones de pago. Y cuando definitivamente todo el proceso ya esté en marcha, se cancelarán todos los préstamos e hipotecas para reunificarlos en uno solo con las nuevas condiciones previamente negociadas. Esta nueva hipoteca sumará el total de tus deudas pendientes y tendrá tanto un nuevo tipo de interés como un nuevo plazo de amortización, habitualmente más largo, para reducir así la cuota mensual que tendrás que abonar. Pero además del coste en intereses que hemos mencionado antes, unir todas las deudas en una sola implica toda una serie de gastos bastante notables. La reunificación conlleva la cancelación anticipada de todos tus préstamos. Esto significa que deberás pagar las comisiones por cancelación o amortización anticipada. Por otro lado, para unir tus deudas deberás formalizar la apertura de una nueva hipoteca con todos los gastos asociados que ello conlleva, como la comisión por apertura, los costes de tasación de la vivienda o inmueble hipotecado, el impuesto de actos jurídicos documentados o los honorarios de la notaría. Y por último, si gestionas la reunificación a través de una agencia mediadora, ésta cobrará a sus propias tarifas, pero si decides hacerlo mediante tu propio banco, éste no suele cobrar comisiones por la operación de reunificación. Y, evidentemente, todo esto tiene sus ventajas e inconvenientes. La ventaja más clara será la comodidad de tener todos los pagos unificados en una misma cuota menor con el desahogo financiero que esto supone. Este menor coste es consecuencia de un mayor alargamiento del plazo, pero esto supone tener que pagar más intereses una vez se haya amortizado completamente el préstamo. Además, la gestión de todo este proceso conlleva gastos como la comisión de cancelación o amortización anticipada de los préstamos o la comisión de apertura, si existiesen. Y a estos gastos hay que añadir las tarifas que aplica la propia agencia mediadora, aunque algunos bancos ofrecen este servicio sin cobrar comisiones. En definitiva, que de todo este proceso podemos sacar tres conclusiones. La primera, que parece una perogrullada, pero es así. Sí, en realidad lo mejor es no tener deudas o tenerlas menos posibles. Pero si ya las tienes y te cuesta llegar a fin de mes, estudia si te sale más a cuenta reunificarlas. Y por último decide si esto lo haces con tu banco principal, con otro o con una entidad negociadora. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda.